¿Qué es la Secretaría de Seguridad Pública? Tenemos prácticamente tres grandes acciones que incluyen una serie de trabajos en relación no solo en materia de seguridad, sino coadyuvando con las autoridades de salud a contener la movilidad de la gente que pudiera en un momento dado traer algún contagio o algún síntoma de este virus. Principalmente hablamos de lo que hemos hecho en los centros penitenciarios del Estado, cerrar las visitas familiares, las visitas conyugales, prácticamente están sellados, únicamente entra el personal administrativo que tiene una labor fundamental para la vida cotidiana y diaria del centro. La cadena de abasto también, pero con debidas medidas de sanidad, de todo lo que entra se sanitiza. Tenemos controles con termómetros, con ciertos protocolos de salud para el personal. Creo que hasta ahorita los cuatro centros penitenciarios están bien controlados, no ha habido quejas. La población privada de su libertad está consciente, sus familias están bien agradecidas, han estado manifestándolo porque los estamos protegiendo y cuidando. Otro de los protocolos que estamos trabajando como Secretaría de Seguridad Pública es proteger la actividad económica y de abasto en las diferentes tiendas departamentales. Estamos dando seguridad con la intención no de proteger a un sector y desproteger a otro, no. Es específicamente para que la cadena de abasto de nuestro Estado no se corte y que la gente pueda tener los alimentos, los medicamentos que en un momento dado sí está permitido salir a abastecerse. Entonces hemos estado dando esa seguridad y alertando a través de la cibernética cualquier convocatoria en redes sociales para que se castigue a quien en su momento esté haciendo este tipo de convocatorias para cometer algún delito. Y el otro operativo que tenemos en 12 puntos estratégicos de entradas a nuestro Estado es ayudar a las autoridades de salud, a las autoridades de protección civil, a tener un control paulatino de quien entra, hacer registros, de qué movilidad va a tener, si trae algún síntoma, si llena alguna plataforma, algunos formatos muy bien establecidos por protección civil y salud y eso permite también un mapeo de cómo va la movilidad de ciertas personas que pudieran estar en algún riesgo o que tengan algún caso sospechoso. Estos registros, ¿a quién se le entregan o cuál es la garantía que se tienen en torno a la protección de datos personales? Bueno, prácticamente los usa únicamente el sector salud, es quien tiene ese mapeo para lograr que con las diferentes jurisdicciones sanitarias y los epidemiólogos puedan tener un mapeo, pero efectivamente se está pidiendo de manera voluntaria y estamos garantizando ese tipo de manejo de los datos personales porque efectivamente es una entrevista que hace personal médico de protección civil a las personas y quienes sí tengan algún síntoma, ya sea por temperatura o porque manifiesten algún malestar relacionado con el COVID, entonces ellos voluntariamente llenan ese tipo de relaciones. Muchas gracias.